Por ti, yo cruzara los mares Escalaría montañas por cielo y por tierra Yo iría a buscarte Por ti, yo diría mil mentiras Y si me lo pidieras, mi último respiro Por ti, yo daría contigo Quiero estar cada segundo Y no me importaría Yo te seguiría a estar aquí en el mundo Contigo, en las buenas y malas Si fuera necesario, por ti yo vendería hasta mi alma Todo lo que hay en mí Mi amor es para ti Tú me haces vivir Y a la vez moriría por ti Por ti viviría Por ti moriría Haría todo lo que había que hacer Porque eres parte de mí Eres parte de mi ser Que es por eso Que yo haría todo Todo por ti Todo lo que hay en mí Mi amor es para ti Tú me haces vivir Y a la vez moriría por ti Y a la vez moriría por ti Y a la vez moriría por ti